Hola mis chicas de oro, aquí estoy yo maquillándome porque vamos a salir un ratito hoy sábado a tomar una cañita y después mañana nos vamos a levantar muy tempranito porque nos vamos a ir al campo y os voy a enseñar unos lugares que son súper bonitos, así que nos vayáis y acompañadme Gracias por ver el video Hola, buenos días, madre mía, nos levantamos hoy tempranito porque nos vamos a andar Voy a apagar la luz, yo lo voy a contar aquí Buenos días, nos levantamos hoy tempranito porque nos vamos a andar con unos amigos Son las ocho y media y bueno pues yo os voy a enseñar también el camino que vamos a hacer que es súper chulo y nos vamos, no sé por dónde vamos a ir ni nada y vamos a caminar Así es que toca levantarse tempranito y me voy a dar primero mis cremitas Fijaos, todavía es de noche O sea, todavía se nota que es de noche Uy, qué cansancio, Dios mío, de verdad Bueno, os voy a dejar aquí A ver Y pues voy a dar mis cremitas Para andar me he puesto un pantalón de tal Que lo tengo nuevamente, me lo compré para trabajar Porque esta camiseta me la compré para trabajar Pero como al final tengo estas de la H Pues son las que utilizo, el uniforme Es muy importante Mi pelo Muy buena Y listo Bueno, pues ya estoy preparada para irnos a andar Voy a ver si tomo Voy a ver Ya estamos preparados para irnos a andar Voy a ver si tomo un poquito de... Por lo menos un cafelito Aunque yo lo tomo como sabéis descafinado Ay, madre mía Como yo decía Ya se está haciendo de día Pero cuando no hemos levantado Prácticamente era de noche Hace fresquillo Mirad Así es que nada No sé si voy a hacer una o no me lo estoy pensando Porque... Porque... No sé Como anoche de comino No lo tomáramos mucho Pero no estoy acostumbrado No sé Las ocho y media Ahí si veis Es el campanario De la iglesia Y de las horas Son las ocho y media Y hemos quedado media hora, las nueve Así es que todavía tenemos tiempo Me voy a poner las zapatillas Y a ver si desayuno algo Venga, ahora seguimos Bueno pues Ya preparado Para irnos a andar A caminar Y... Con mucho sueño Pero bueno Todo lo que toca Bueno pues ya nos vamos preparados Aquí en la mochila Llevo Eh... Aquí voy a llevar el teléfono Para ir grabando Que este bolsillo es grande Aquí llevo un platanito Y mi agua Y yo creo que ya Nos vamos Camino De... Pues eso De... Del campito Vamos a ver por donde nos llevan hoy Carlos también está preparado ¿Qué? ¿Con ganitas de darte un paseito? Él siempre ¿Cuántos kilómetros te hace todos los días cariño? Diez Diez kilómetros todos los días Se va a las nueve Llega A la... A la una Y bueno pues Nada Nos vamos ya de camino Hemos dejado las ventanitas abiertas Que entre un poquito el fresquito Que todavía está haciendo aquí en Extremadura Muchísimo calor Y bueno Pues nada Nos vamos ya Caminito Ah y Caminito Os te voy a contar una cosa Pero lo voy a contar en un vídeo Aparte Y ya la subiré esta semana Y os lo grabaré Y os lo contaré Para que lo vayáis compartiendo conmigo Bueno pues nada Vámonos Nos vamos Pero igual están en la churrería No sé Si no pues ¿Qué hora es? Mirad la... Mirad la... Ahí cambié la... La lámpara Y después esa lámpara Que me gustó mucho ¿Tú tienes las nueve menos? Las ocho cincuenta y dos Bueno pues nada Estas son las escaleras que bajamos todos los días Y esta es otra parte de la casa Que ahora mismo la tengo Bueno pues ahí es donde tengo Como dice Carlos El desván invertido Pero no exactamente Porque bueno pues este tresillo Lo tengo puesto a la venta ¿El qué? ¿Perdona? El lugar de estar arriba de todo Estaba abajo Claro Esto lo tenía puesto a la venta Pero al final con el tiempo Yo creo que Que le cambiaré Y lo dejaré aquí Esa mesa y esas sillas igual Ahí el maniquí Que tenía en Cáceres Y aquí he puesto un zapatero Porque queremos La idea es Cambiarnos los zapatos aquí Y no subir arriba con los dos Y subir arriba en zapatillas Y en invierno y tal Hacerlo así Como sabéis ahí tengo un dormitorio Y allí tengo otro Y hay un cuadro de Carlos Bueno y aquí lo que hay son Dos balcones Así es que este es un espejo Súper antiguo Pero lo tengo aquí solo No tengo puesto nada debajo Porque Tiene carcoma Y me han dicho Que con gasolina Envolviéndolo en plástico Pero es que no sé Ni cómo lo voy a quitar Porque me da miedo Que al quitarlo Se me pueda Había que envolverlo en plástico Y dejarlo un mes entero En plástico Y todo con gasolina Y dice que eso se quita Pero menos dolor En toda la casa No sé cómo lo voy a hacer Si alguien sabe algo De cómo quitarlo Sin tener que Si hay un spray Pero el spray no lo hace nada Gasolina Gasolina Mira tú cómo se va Aquí a Uuuh Cómo se va Aquí el caballero A Ya lo conocen Por el del sombrero Cómo se llama El de la película Carlos Harrison Ford Cómo se llamaba La película El sillón Cómo ha dicho El sillón ¿El sillón? Cómo ha dicho Queen sillón No me acuerdo No No me acuerdo Cómo era Indiana El indiano En el tiempo perdido En el templo perdido Pues ese Esta lámpara Lleva aquí A casa Aquí en esta casa Desde que yo soy pequeña Pero es que Me encanta Esta es la que nunca quitaré A veces se nos baja Y nos da en la cabeza Pero bueno Bueno pues sí Nos vamos Pues sí Estas son las vistas Que tenemos Desde el camino Por donde vamos De San Vicente Carlos decía Que en una de las rutas Había venido por aquí Pero yo hacía años Que no venía por aquí Y me ha encantado Gracias por ver el video Por aquí Sí, todo Es verdad La rasturera ¿Cómo vas con la rodilla? Bueno No le ha gustado La cuesta Esa No No mola No 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 ¡Oh! ¡A mirar, que vienes! ¡Qué bonita se ve! ¿Y si ya empieza el otoño de verdad? Pues sí, porque esto no es otoño. Caminante no hay camino, se hace camino al andar. Caminante son tus huellas. El camino, nada más. ¿Esto es una piedra que tiene cabeza de toro? No. Mira, mira. Pues mira lo que las están pintando. Mira, mira. Es verdad. Sí, 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 sí. ¿Más bien de búfalo? Sí, algo así. Es así. Es verdad. Es que hay, mira, esto parece un león ahí. Claro. No. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Toma, Carlos, grábame al pasar. Carlos, grábame al pasar. Gracias. Gracias. Ven viniendo, que no estoy haciéndolo. Vete más allá. Gracias. 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 Mira. Ahí está la carretera. ¿Cuál es? La de Badajoz? La de Badajoz. Sí. Gracias. 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 La carretera. La carretera. La carretera. La carretera antigua. Miráis los morriones que había. Y eran 15. Lo que pasa es que unos han caído. Y por ahí venía la carretera. Yo veis en el coche. Y por ahí venía la carretera. Yo de eso ya no me acuerdo la verdad. Yo de eso ya no me acuerdo la verdad. Los colores que llevo. Llevamos 3 horas andando. Madre mía. No. 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 Ya hemos llegado, Carlos está hablando con las amigas, nosotros estamos aquí en el bar de Pepe, que nos vamos a tomar un cafelito y nada, ya a casa, a comer y también. Cervecita y zumito de naranja, estoy toda colorada, pero siempre me pasa igual, es que hemos andado bastante y nos ha dado mucho el sol. Bueno, ya está. Casita. Hemos ido a comprar también, hemos aprovechado. Pues nada, aquí voy a dejar esto, Carlos viene con comprita también. Ya no vamos a salir, vamos a cerrar la puerta y vamos para casa. Ahora vamos a cerrar ventanitas, una duchita y voy a cerrar la ventana. Voy a bajarla un poquito, mirar qué cielo más azul. Estas son las vistas que tengo yo por la parte de adelante donde tengo el salón. Bueno, pues nada, ya toca descansar. Vamos a vaciar lo que hemos traído. Hemos comprado cuatro cosillas, porque tenemos la comida y tenemos albóndigas. Y hemos comprado estas galletitas que no sé, estoy como un poco cansada de tostadas. Digo, voy a comprar estas galletas. Bueno, a ver qué tal. Este para mí, que normalmente la tomo de almendras, pero allí no había. Ahí es que está vacía. Y la he comprado sin lactosa, porque de otra forma no puedo tomarla. Queso mozzarella light. Hemos comprado tres por un euro. Hemos cogido flor de esgueva, que me encanta este queso, la verdad que si no lo habéis probado está buenísimo. Esto es como una crema. Y unos 50, una cosa así. Hemos comprado unos calamares en su tinta. Y unas caballitas, pues bueno, para tener, para cuando nos apetezca. Es la compra que hemos hecho. Poquita cosa. Y vamos a ver si nos duchamos. ¡Ay, qué cansada! Tenemos comidita. Y unas albondiguitas y una buena ensaladita que le hemos adorado en la vuelta. Y que tenemos también aquí un poquito de queso para untar de flor de esgueva. Y bueno, pues vamos allá. Vamos a comer y después a descansar un ratito. Yo voy a editar el vídeo y ya está. Bueno, pues... Estoy cansada. Porque han sido nueve kilómetros y medio lo que nos hemos andado. Todavía se me nota, me da la duchita y tal, pero todavía se me nota coloradita. Pero ha merecido la pena. Han sido unos paisajes, han sido... Bueno, la verdad que ha sido todo precioso. Y bueno, como he dicho hace un momento, me toca editar. Y después ya pues subiré el vídeo, si no es esta noche mañana, para que podáis verlo y disfrutar conmigo de este paisaje y de este camino que ha sido tan bonito. A mí me ha encantado. Espero que lo disfrutéis tanto como yo. Venga. Besitos. Chao. Bueno, pues espero que os haya gustado. Si es así, ya sabéis darle al like y dejarme un mensaje. Y sobre todo, si no te has suscrito al canal, te animo a que te suscribas. Y aquí abajo te dejo las redes sociales.